¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! ¡Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween! ¡Ay, no! ¡No! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¿Quién haría algo tan ruin en Halloween? Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor. Ahora que ya está decorado el taller, ven a verlo. ¡Nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Entra y llora! ¡En mi casa embrujada te llegó la hora! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡No, Sly! ¡No, Sly! ¡Veó demasiado el puerto de calabazas! ¡Parece que Carrie está en problemas! ¡Vamos, Azul! ¡Barrie está en peligro! ¡Enséñanos dónde! ¡Desatornilladores tenebrosos! ¡Vamos a sacarte de ahí, Barry! ¡Gracias, Azul! ¡En verdad eres un caballero de brillante armadura! ¡Rápido, cole, Barry! ¡Depo! Yo lo ayudo, señor comadreja, si promete devolver todo lo que se robó esta noche. Está bien, lo prometo. ¡Listo, Trevor! Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween. ¡Odio la calabaza! ¡No es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Sólo soy yo, Gecko! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un... ¡Espeluznante fantasma de Halloween! ¡Espeluznante fantasma de Halloween! ¡Fif! Sea lo que sea, creo que ya se fue. ¿Qué? ¡Ay, no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡Embrujado! ¡Azul! ¡Esperen un poco! ¡Azul! ¡Camina hacia mí! ¡El ruido solo se oye cuando te mueves! ¡No hay que tener miedo, temblar o llorar! ¡La rueda de azul hay que arreglar! ¡Un poco de aceite le puede ayudar! ¡Y en un dos por tres, el fantasma se irá! ¡Fiu! ¡El miedo se fue! ¡Ahora podemos decir dulce o travesura! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Hoy es un día tranquilo! ¡Hacemos la limpieza de rutina! ¡Uf! ¿De dónde viene todo ese ruido? ¿Bobby Autobús? ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! ¡Hm! Tal vez tu radiador necesite agua ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Ah! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! ¡Verde reparará el agujero al instante! ¡Lo soldará con chispas muy brillantes! ¡Y una curación inmediatamente! ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¡Ya te sientes mejor, Bobby! ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? Tiene que estar por aquí. ¡Lo siento, bebé camión! No pude encontrar tu chupete. ¡Azul! ¡Bien hecho, lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión. ¡Ah! ¡Un final feliz! ¡Gracias a todos por su ayuda! ¡Adiós! ¡Oh, hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller. ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡Ah! 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 ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Desenganchalo, Azul! ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ah! 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 caliente derritió la nieve. ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engancha a Bobby! ¡De nada, Bobby! ¿Pero qué haremos con este árbol que se cayó? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Todo listo, Eric! ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es más el camión monstruo! ¡No debería jugar aquí! ¡Las obras en construcción son lugares peligrosos! ¡Miren todo el desorden que está causando! ¡Oh, no! ¡Max se quedó sin combustible! ¡Hay que sacarlo de allí antes de que el cemento se seque! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan más combustible! ¡Oh, vaya! ¡El cemento estará duro en menos de un minuto! ¡No! ¡Vamos! ¡Demos este combustible a Max! ¡Eric hizo un puente! ¡El cemento está casi seco! ¡Adelante, Max! ¡Parece que Max aprendió su lección! ¡Gracias, Max! ¡Otro problema resuelto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Es el cumpleaños de Verde! ¡Y estamos preparando una fiesta en la playa! ¡Te tengo! ¡Estos son globos de helio! ¡Así que se elevan! ¡Ah! ¡Todo está listo! ¡Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de Verde! ¡Cuidado, Fiona! ¡No conduzca sobre la arena mojada! ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! ¡Te sacaremos de allí, Fiona! ¡Ajá! ¡Podríamos usar tus globos para ayudarla, Verde! ¡Sé que te encantan tus globos! ¡Pero Fiona los necesita! ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Y aquí viene el resto de los invitados! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Fuiste muy bueno al compartir, Verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Hola a todos! ¡Vamos a casa! Conducimos a casa hoy, a casa hoy, a casa hoy Bebé camión muy triste está, veamos qué pasó Bebé perdió su chupete rosa, chupete rosa, chupete rosa Bebé perdió su chupete rosa, la vamos a ayudar Oh, no te preocupes, bebé camión, todo estará bien Rojo halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Rojo halló el chupete rosa, pero lo perdió otra vez Amarillo halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Amarillo halló el chupete rosa, pero lejos lo lanzó ¡Salud! ¡Oh no! ¡Se perdió de nuevo! Azul halló el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Azul halló el chupete rosa, en el estanque está El pez quiere el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa El pez quiere el chupete rosa, pero Azul tiene un plan ¡Wow! ¡Ese es un gran pez! Ya encontramos el chupete rosa, el chupete rosa, el chupete rosa Ya encontramos el chupete rosa y podemos celebrar Aquí tienes, bebé camión ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! Soy el señor Comadreja Dueño del taller Comadreja Automatizado para arreglar todo rápidamente Hola señor Comadreja, soy Gecko ¡Llegó mi primer cliente! Cualquier trabajo lo hago rápidamente El taller Comadreja es el número uno ¡Adiós, rana! Mi nombre es Gecko Ok, Floela, no tardaré mucho No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio Oh, tal vez presionándolos todos Regresa pronto, Felicity ¡Eso fue rápido! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! Ven, Fiona Te revisaremos Este es el problema El señor Comadreja hace todo tan rápido Que puso jabón en su tanque en lugar de aceite Arreglamos el problema correctamente Ahora Fiona está libre de burbujas Estoy seguro de que presione el botón correcto ¡Ups! Nos veremos pronto en el taller de Gecko ¡Adiós! Tos, tos, tos No me siento bien Toma mi temperatura Allí se puede ver Estoy enfermo Y debo descansar Y debo descansar Iré a dormir Eso me ayudará Mecánico verde Me cuidará Pero acá vi ¿Quién revisará? Tos, tos, tos No me siento bien Estoy enfermo Gecko no está bien No olviden cuál es La primera regla Siempre tienen que planear bien sus tareas Carrie tiene muchas Cosas que arreglar Y las herramientas correctas hay que usar Cuidado mecánicos Presten atención Hay partes pesadas Tengan precaución Debo dormir No me siento bien Tomo medicina No me siento bien Oh, no Mecánico Eso no parece funcionar Rápido y desordenado Todo sale mal ¿Por qué no intentan Algo diferente? Trabajen en equipo Y recuérdense pacientes ¿Qué herramientas necesitan aquí? Estoy enfermo Lo deben hacer sin mí Amarillo lustra Rojo va a soldar Mientras la rueda azul termina de alinear Bien hecho mecánico ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Al final lo lograron con facilidad Todos los arreglos pudieron realizar Porque recordaron en equipo trabajar Estupendo Estupendo Lo hicieron genial Son en verdad Un equipo genial ¡Azul! 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 ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! Estamos trabajando afuera Porque la escalera de Fiona está atascada ¡Es muy alta! Será mejor que también revisemos tus neumáticos ¡Fiona! Hola azul ¿Pueden traer el gato hidráulico por favor? Bien hecho Rojo Voy a traer mi llave ¡Santos rebotes! No te preocupes Rojo Vamos a bajarte de ahí Verde, amarillo Busquen una manta Tengo una idea Rojo Cuando yo diga salta Tú saltas ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Listo azul! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Mecánicos! ¡Mecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Miren mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! ¡Es un lindo barco el que tienes ahí, bebé camión! ¡Ay no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias mamá camión! ¡Ahora podemos reciclar ese neumático viejo! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay más basura! Debe venir de algún lugar río arriba ¡Vamos! Quédate aquí, Amarillo ¡Protete el barco! ¡Hay más basura allí! ¿De dónde estará llegando? Señor comadreja, ¿qué está haciendo? ¡Ah, Gecko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura ¡Ay, los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río ¡Ay, no! ¡Va directamente hacia el barco de Bebé Camión! ¡Ayuda! ¡No debe tirar basura en el río, señor comadreja! ¡Está ensuciándolo! ¡Casi hace naufragar el barco de Bebé Camión! ¿Un barco? No he jugado con barcos desde que era un jovencito Tengo una idea La basura se puede reciclar Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas ¡Déjeme mostrarle! ¡Jujú! ¡Levanta el ancla! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el gran barco de Dan! ¡Comadreja! ¡Esto es muy divertido! ¡El río está limpio una vez más! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? Lo siento, mecánicos Terminaré el cambio de aceite de Bebé Camión ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! Truco o trato No les daré ningún dulce A menos que me asusten ¡Nada me asusta a mí! ¡Es inútil! Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo ¿Volvieron tan pronto? Oh, lo siento, mecánicos ¡Esperen! ¿Qué dices, Bebé Camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! ¡Otra vez esos que intentan asustarme! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero! ¡Bien hecho, Bebé Camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Tarne atada gratis para todos los clientes! ¡Erik! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Cocinaré más rápido! ¡Huelen un olor a quemado! ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡Aparato! ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Dense en prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Oh! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! Muy bien, mecánicos. Max quiere mejorar en sus saltos. Así que necesitamos ajustar su maquinaria. Hmm. Azul, ¿podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? ¡Espera que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Me pregunto de quién es. ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota. ¡Un poco! ¡Mecánicos! ¡Guau! ¡Auch! ¡Gracias, mecánicos! Creo que el gato para autos está descompuesto. Esperen un minuto. ¡Está bien, Max! ¡Vamos, pruébalo! ¡Supongo que para todo hay un uso! ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! ¡Bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur T, yo la comabreja, demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar en mi maravilloso turbo camión gigante! Está bien, Tilly. No necesitamos un motor turbo para ganar. Nunca me has defraudado. Correcto, Gecko. La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde. ¿Listo? ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador. Combinará con mi hermoso reloj. ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡Vamos, Tilly! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Vamos, Tilly! ¡Eh! Supongo que ganaste de forma justa. Pero la próxima vez... ¡Seré el ganador! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vuelve para más diversión en el taller de Gecko! ¡Adiós! Pocamos agua al radiador Amarillo, trae el agua por favor Ten cuidado Bobby autobús se siente mal ¿Cuál es el motivo que lo pudo causar? No te preocupes, lo voy a arreglar Solo hace falta sentarse a pensar ¿Qué es lo que me hizo resbalar? Fue el charco de aceite en ese lugar Este problema tiene solución Te levantaremos para mirar mejor Solo hay que elevar la plataforma, no te preocupes Ya pronto vamos a terminar Esa rotura solo hay que soldar El aceite estará en su lugar Pongo una bandita y todo listo está Bobby autobús se siente genial Ya arreglamos lo que andaba mal Sabíamos qué es lo que había que hacer Y es un final feliz en nuestro taller Nos vemos pronto en el Taller de Gecko ¡Adiós! ¡Bienvenidos al Taller de Gecko! Es un hermoso día soleado Y rojo va a subir al techo Instalamos unos nuevos paneles solares Absorberán la energía del sol Y darán energía limpia a todo el taller ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! Estás muy sucio Y apenas te lavamos ayer ¡No importa! ¡Hora de lavar! Al lavado de Gecko vas a entrar Ya estás limpio Y listo para viajar, Bobby ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Sí! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¡Hm! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? Los paneles solares están listos Esos paneles toman energía del sol Dándole a Bobby energía limpia para que corra ¡Muy bien! Nos veremos para más información y diversión En el taller de Gecko ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh! 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 ¡Señor comadreja! ¿Está bien? ¡Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo! ¡Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno! ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo, Azul? ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Aaah! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! ¡Fiona, el camión de bomberos ya está en camino! ¡Oh, no! ¡Mamá y bebé camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Fiona! ¡Es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Vamos, mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo, Fiona! ¡Eso no está bien! ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Aaah! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Aquí va! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Hm! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós, Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡No me siento muy bien! ¡Ay, amigos! ¡Hoy es el servicio de Car y el autobús! ¡Pueden hacerlo ustedes, mecánicos! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ve! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¿Está todo bien? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy bien! ¡Ya me siento mejor! ¡Los mecánicos lo tienen todo bajo control! ¡Gran trabajo, amigos! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡Oh! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! ¡No se preocupen! ¡Tengo mi caja de herramientas! ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¡Oh! ¡Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca! ¡¿Cómo vamos a salir de aquí?! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas. Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko. Lo arreglar, lo arreglo todo. Lo repararé y volverá a funcionar. Tengo una solución para todo problema. Ven al taller de Gecko, te vamos a ayudar. Barrio autobús cayó a la laguna. No hay tiempo que perder, vamos en su ayuda. Tilly se encargará de remolcar y a Barrio del agua podremos sacar. Gecko va a arreglar, lo arreglo todo. Lo repararé y volverá a funcionar. Tengo una solución para todo problema. Ven al taller de Gecko, te vamos a ayudar. Fiona tiene un nudo en su manguera. No puede bombear agua de esa manera. Para apagar incendios la necesitará. Así que los mecánicos lo solucionarán. Gecko va a arreglar, lo arreglo todo. Lo repararé y volverá a funcionar. Tengo una solución para todo problema. Ven al taller de Gecko, te vamos a ayudar. Bebé camión, si que te has ensuciado. Dile adiós al lodo en nuestro auto lavado. Las burbujas de jabón te limpiarán. Y tras pasar los rodillos también brillarás. Gecko va a arreglar, lo arreglo todo. Lo repararé y volverá a funcionar. Tengo una solución para todo problema. Ven al taller de Gecko, te vamos a ayudar. ¡Está listo, Eric! ¡Tu brazo quedó como nuevo! ¡Mecánicos! ¿Qué están haciendo? ¿Agua, Mati? ¡Oh! Ya entiendo. Están buscando el tesoro de un pirata. ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Eric encontró algo! ¡Tal vez sea el tesoro enterrado! Me pregunto qué será eso. Tranquilo, Amarillo. Puede que no sea oro, pero eso no significa que no sea un tesoro. ¡Tarán! ¡Es un viejo vagón de mano de ferrocarril! Pero... ¡Algo hace falta! ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata no significa que no sea un tesoro. ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Kat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve. ¡Hija! ¡Muy bien, Elena! ¡Hola, Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Mira, Rojo! ¡Cari y Barry están construyendo un muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos! ¡Rápido, Tilly grúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Los salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Kat! ¿Puedes intentar salvar a Barry? ¡No hay problema! ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida! ¡Oh! 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 ¡Pesioné el botón rojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ops! ¡Lo siento! Está bien, Kat. Al final hicimos un muñeco de nieve. O un Gecko de nieve, que es lo mismo. ¡Ya casi terminamos, Fiona! ¡Aquí viene tu nueva escalera! ¡Hija! ¡Kat, ten cuidado! ¡Hola, Gecko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas. ¡Mira cómo nos vemos! ¡Hija! ¡Intentemos zona difícil! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¿Gecko? ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Ah! ¡Sólo un poco más cerca! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Fiu! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gecko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¡Tirí, titirí! ¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos! ¡Adelante, mecánicos! ¡Ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! ¡Creo que es necesario reemplazar el pistón! ¡Si desactivo esto, evitará que se voltee! ¡Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo! ¡Aquí está! ¡¡Aquí está! Esto arreglará el problema ¿Cómo se volvió a activar eso? Así que fueron ustedes los que lo activaron Estuvo bien que se divirtieran Pero ahora a terminar la tarea Tu nuevo pistón está listo, Dylan Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo Muy bien, mecánicos Está listo Ya pueden probar su nueva resbaladilla Que hice con el pistón viejo de Dylan ¡Cuidado, un bache! Le pediré a Dylan el camión de volteo Y a Eddie la excavadora que lo rellenen ¡Ay, no! Parece que Bobby el autobús está en problema ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Dylan! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! Te repararemos y podrás volver al camino ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby Primero, revisaremos tus ojos ¡Vamos, mecánicos! ¡Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! ¡Veamos tus neumáticos! ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡Ajá! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Santos tornillos giratorios, mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¡Fuiste tú, Tilly! ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite! ¡Y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡No! 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 necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa muy bien así está mejor tus engranajes ya no rechinan inténtalo trevor los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas tal vez trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos con fuerza amigos hurra gran trabajo equipo nos vemos luego trevor adiós me pasas la llave inglesa azul por favor esto no es una llave inglesa es una cuchara de madera eso parece bebé camión me pregunto qué estará pasando afuera les presento al nuevo y enorme electro imán del señor comadreja ¿cómo lo apago? ¿cómo lo apago? todo está bien gecko si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí azul alto un imán atrae cualquier cosa hecha de metal ¡oh no! ¡mecánicos! ¡oh! lo sé mamá recicladora necesito apagar la alimentación pero no puedo usar una herramienta de metal ¡oh! ¡por supuesto! ¡la cuchara de madera! ¡oh! 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 ¡Oh, genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Ah, qué hermoso día soleado! ¿Ah? ¿Pero qué cosa es eso? ¡Wow! Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda. ¡Ja, ja! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Espera! El señor Comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max. Está usando el helio para los globos. O sea que... ¡Ay! ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Oh, no te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Oh! ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo. ¡Wow! ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Ju-jú! ¡Oh! ¡Je-je! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos a cargar toda esta basura en Tilly! ¡Je-je! ¡Je-je-je! ¡Oh! ¡Op! ¡Psss! ¡Ja! ¡La, la, 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 la... ¡Je-je! ¡Lo siento, Amarillo! ¡Ese viejo sofá necesita ir al basurero! ¡No podemos quedarnos con él! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión, mamá recicladora y bebé camión! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre bebé camión! ¡Ese aterrizaje fue duro! ¡Si tan solo hubiera una forma de hacerlo más suave! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes una idea? ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡Tarán! ¡Listo, bebé camión! ¡Esta vez vas a aterrizar suave! Por nada, bebé camión Gracias, mamá recicladora Siempre es bueno hacer algo nuevo con las cosas que son viejas Es muy agradable tener unas vacaciones Me encanta acampar El fuego se está apagando Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde Gracias, Amarillo Oye, un momento Esas maderas detienen las ruedas Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Debe haber una manera de detenerla! Gracias, Verde ¡Por poco y caemos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Oh, ¿qué tienes, Verde? ¡Wow! Kat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo ¡Preparen todo, mecánicos! ¡Preparen todo, mecánicos! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¿Verde? ¡Ahí está! ¡Hola, Kekko! ¡Hola, Kat! ¡Hora de instalar una actualización super especial! ¡Vamos! ¡Vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? Gracias, Kat ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! Ahora vamos a probarlo ¡Pero alto! No podemos probarlo sin verde A veces tampoco me siento tan bien Pero los sentimientos tristes pasan ¡Como las nubes! Todo está listo en tierra, Kat ¡Vamos, vamos, Elena Helicóptero! Todo tuyo, Verde Creo en ti ¡Gran trabajo, Kat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, Verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pásame una llave, por favor Este cerrojo está flojo Será mejor que nos apresuremos, Dilly No debemos llegar tarde ¡Oh, no! Las puertas del taller se abren rápidamente Es hora de ayudar a un vehículo en... ¡Vamos al ciudad! ¡Ah! Hermana Buenos días, mecánicos. ¿Listos para un nuevo día de trabajo? ¿Azul? Tuercas y tornillos. Creo que es sonámbulo. ¡Despierta, Azul! Un taller no es un lugar seguro para caminar sonámbulo. ¿Azul? ¡Azul! ¡Azul! Las puertas del taller se abren rápidamente. Es hora de ayudar a muchos vehículos inmediatamente. ¡Santos tornillos mecánicos! ¡Nuestros amigos tienen sus neumáticos pinchados! ¡Ay, cielos! Parece que los vehículos están cansados de esperar. ¡Ay, tuercas y tornillos! ¡Nunca había cambiado tantos neumáticos tan rápido! Hablando de neumáticos rápidos, eso suena como… ¡Abuela! ¡Ahí está mi pequeño Geki! ¡Con mucho trabajo el día de hoy! ¿Cómo lo supiste? ¡El querido y pequeño Azul me lo informó! Está bien. Pedir ayuda algunas veces. Gracias a ambos. ¡Feliz de ayudar! Así como siempre me has ayudado. Y todos los demás. ¡Manos a la obra! ¡Iniciemos ahora! ¡Vamos, vamos, abuela! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Tengo una idea! ¡Has mejorado mucho, querido Geki! ¡Aprendí de la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve pronto, por favor! Gracias, abuela. Yo nunca me canso, pero de trabajar contigo. Y tampoco te cansas de tus bromas. Ahora, ¿quién tiene hambre? Te mereces un buen descanso, abuela. Pero traje tu favorito. Un pastel de manzana de la abuela. ¡Ah! ¡Wijí! ¡Felicidades, mecánicos! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¿Qué pasa, señor comadreja? ¡Es astuto! Mi precioso auto deportivo tiene una mancha grisa. ¡Ah! ¡Son bienvenidos a usar nuestro auto lavado! ¡Ah! ¡El centro de lavado de mi taller es mucho mejor! ¡Por favor, avanza! ¡Deja de titubear! ¡Debes colocarte aquí! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No a mí! ¡No a mí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Amigo! ¡Haz algo, por favor! ¡Ay, no! ¡Auto despistado! ¡Necesitan ayuda, Azul! ¡Rápido! ¡Trae mis herramientas! ¡Azul! ¡Dame la llave inglesa! ¡El auto lavado de comadreja se volvió loco! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Está bien, señor comadreja? Mejor que nunca. Me alegra oír eso. ¡Ups! ¡Una manchita! ¡Una manchita! Y mis propios mecánicos, entonces mi cochera realmente sería la mejor. ¡Despierta, Slay! Tengo un plan astuto. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Y el señor comadreja? ¿Tienes un problema con tu escape? Bueno, si el señor comadreja no está, yo puedo revisarte. Voy a conseguir esos planos. Voy a conseguir esos planos. ¿Podrían pasarme unas pinzas, por favor? ¡Ríndete, bote de basura! ¡Los planos son míos! ¡No! ¡Piu! ¡Lo tengo! ¡Estás arreglado! Hola, Rojo ¿Necesitas otra reparación tan rápido? ¡Puedes hacerlo, Molly! ¡Muy bien! ¡Es fantástico! ¡Tranquila, Molly! ¡Rescataremos a tu peluche! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡El peluche está en Fiona! ¡Sigan ese camión de bomberos! ¡Fiona! ¡Alto! ¿Pero qué? ¿Qué tal, rana? ¡Déjame pasar! ¡Tu madreja y su auto quieren rebasar! ¡No! ¡La luz otra vez se puso roja! ¡Espera, Fiona! ¡Necesito revisar arriba! ¡Tuercas y tornillos! ¡No está! ¡Ah, ya está en verde! ¡Vaya, vaya! ¡Una nueva mascota para compartir nuestros viajes con Sly! ¿Dónde está mi cámara? ¡Quiero tomar una foto! ¡Y tal vez use el peluche para limpiar mis ventanas! ¡Ah, seguiremos buscando, Molly! ¡No te preocupes! ¡Tendríamos una mejor vista desde el cielo! ¡Tornillos giratorios! ¡Es el peluche de Molly! ¡Oh! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Sly, ¿a dónde se ha ido? ¡No pudo haber desaparecido! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Estamos reparando a mamá recicladora. Pero ya se hizo tarde. Tendrás que pasar la noche aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan todos! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Wow! ¡Están tan emocionados que nunca se dormirán! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Es hora de irnos a limpiar! ¡Para poder ir a la cama a descansar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vamos a secarnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a atraparlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Así nunca se irán a dormir. ¡Un minuto! ¡Tengo otra idea! Duerman mecánicos, duérmanse ya. Ya trabajaron, hay que descansar. ¡Ah! Verde, amarillo, rojo y azul duerman tranquilos en plena quietud. Buenas noches a todos. Hola a todos, estamos en la base de Kat. Elena necesita unas nuevas hélices. ¡Oh! Algo de música mientras trabajas. Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Ah! ¿Ah? ¡Se fue la electricidad! Debió ser un corte de energía. ¡Ay, no! Elena no puede volar. Mi sistema de advertencia no funciona. ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento. ¡Oh! ¡Uf! Gracias, rojo. No lo sueltes, ¿sí? Cuando pongamos esta turbina en el aire, el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat. ¡Ahora, Kat! ¡Rojo! ¡Rojo, ya te puedes soltar! ¡Guau, Rojo! ¿Te supone que no debes volar? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo listo! Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar. ¿Oh? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi venta de pasteles! Tenemos donas, pastelitos y mi favorito, el de tres leches. Ah, ¿dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh, no! ¡Mis pasteles desaparecieron! ¡Mis pasteles son deliciosos y todos son míos! ¡No tuyos, Sly! ¡Consigue el tuyo! ¡Ay! Estoy tan lleno que creo que cerraré los ojos. ¡Mis pasteles! ¡Mis pasteles! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja se durmió al volante! ¡Vamos por ese auto deportivo! ¡Señor Comadreja! ¡Despierte! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Sujétense fuerte, mecánicos! ¡Pío! ¡Señor Comadreja! ¿Se encuentra bien? Está bien, Sly. Es solo una llanta ponchada. Podemos arreglarlo. Yo soy Gecko y siempre te asisto. Taparé tu neumático y estarás listo. ¡Gecko! ¿Sabes algo de mis pasteles? ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡No, no, 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 no! ¡Buscadores guardianes! ¡Esos son míos! ¡Vamos, Kat! ¡Tenemos una venta de pasteles que continuar! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado! ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Horra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la comandreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos. ¡Ay! ¡Cielos! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Ay! ¡El aceite se derramó en todos lados! ¡Haz que se detenga! ¡Tornillos giratorios! ¡El señor comandreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! ¡Podemos usar el cepillo del lavado! ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! ¡Trabajando hay que rimar! ¡Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo! ¡Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas! ¡Gira el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite! ¡Listos todos! ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Excepto el señor comadreja! Creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora. ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. ¡Su acelerador se sigue atascando! ¡Y es difícil acelerar! ¡Ya era hora de que arregláramos eso! Voy a buscar una pieza al taller. ¡Vamos, pequeños! ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. El radio aún no funciona. No te preocupes. Gecko te reparará. ¡Oh, miau! ¡Guau! ¡Qué bonita! Siempre he querido conducir una gran motocicleta. ¡A toda velocidad! Aquí está, Miles. ¡Abuela! ¡Encontré tu desatornillador! ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? No. Ella conduce mi motocicleta. ¡Ah! ¡El acelerador está atascado! ¡No puedo detenerme! ¡Ay, tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. ¡Kat! ¿Estás bien? ¡Gecko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! Debí haber preguntado primero. ¡Espera! ¿Quién está volando, Elena? No hay tiempo de explicar. Tengo un plan. Abuela, bájame ahora. Ayudar amigos es mi especialidad. Con esto podremos bajar la velocidad. ¡Va de prisa, Gecko! ¡No me gusta el agua! ¡Frena ahora, Kat! ¡Ah! Perdón por tomar la motocicleta, Gecko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Wow! Debe ser la abuela de Gecko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. Tienes la mejor abuela del mundo entero. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, querida. Me gusta, Gecko. Hasta la próxima. Adiós. ¡Hola a todos! ¡Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado! ¡Gracias, Bobby! ¡Gecko tiene más clientes que yo! ¡Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío! ¡Hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡El lavado de autos se salió de control! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay! ¡Alégate de mí! ¡Ay! ¡Me duché la semana pasada! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos! ¡Sujétense! ¡Mecánicos! ¡Suban y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No! ¡El cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No el verde! ¡No el verde! ¡Rojo! ¡Fío! ¡Bish, bash, bash! ¡Detuvimos el lavado fuera de control! ¡Pero! ¡Mmm! ¡Ahora no sé cómo regresarlo al taller! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Esta noche vamos a acampar! ¡Muy cerca de casa! ¡Solo tenemos que poner la tienda! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Ah! ¡Ya va a anochecer! ¡Vamos a prender el fuego y asar unos malvaviscos! ¡Cuando prendan fuego, siempre ten cuidado! ¡Pon mucha atención y hazte a un lado! ¡Oigan! ¡Son Fiona, camión de bomberos y Dandy! ¡Debe ser una emergencia! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se preocupen, amigos! ¡Dandy llegó para acabar con el peligro! ¡Para, Dandy! ¡Alto! ¡Esta es nuestra fogata! ¡Ups! ¡Perdón, Gequito! ¡Está bien, Dandy! ¡Vamos a asar unos malvaviscos! ¿Tú y Fiona quisieran unirse? ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Ups! ¡Perdón, Fionita! ¡Escaleras locas! ¡Los controles de Fiona están fuera de control! ¡No teman! ¡Ya estoy aquí! ¡Dandy se encargará! ¡Sujétate, Dandy! ¡No se preocupen! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Este botón detendrá la escalera! ¡Vamos a llevar a Fiona al taller y arreglar estos controles! ¡Con herramientas hay que arreglar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Los controles de Fiona tienen un problema! ¡Así que vamos a revisar su sistema! ¡Botones salidos y palanca zafada! ¡Pero en un momento quedará reparada! ¡Estos controles se instalan muy fácil! ¡Pronto Fiona se irá con Dandy! ¡Listo equipo! ¡La misión ha salido! ¡Trabajar en equipo es muy divertido! ¡Súper divertido, Gecko! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, mecánicos! ¡Amo los malvaviscos! ¡Tenemos que irnos! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Disculpen! ¡Adiós! ¡Ay, está bien! Igual ya es la hora de dormir. ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día muy importante! ¡Es el día del reciclaje! ¡Ay! ¡El día de la basura es basura! ¡Ay, hola, rana! ¿Por qué tener cinco contenedores cuando puedes tener uno? ¡Ah! ¡Mamá recicladora ya viene a recolectar todo! ¡Mamá recicladora! ¡Cuidado! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Qué desastre! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Vamos a ponerte en marcha de nuevo! ¡Túercas y tornillos! ¡El brazo de agarre de mamá está doblado! ¡Y tiene muchos raspones! ¡Hay mucho que hacer, mecánicos! ¡Tus herramientas hoy vas a usar! ¡En el taller te vamos a arreglar! ¡Arreglar tu brazo será la tarea! ¡Pero tranquila, yo tengo una idea! ¡El metal se dobla al calor! ¡Y en unos segundos quedará mejor! ¡Pintura fresca un momento nos lleva! ¡Y en unos segundos quedarás como nueva! ¡Ay, ayúdenme! ¡La necia basura ha vuelto! ¡Tuercas y tornillos! ¡El señor comadreja quedó atrapado entre su basura! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclar! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos, mecánicos! ¿Ves, señor comadreja? ¡Reciclar es divertido! Bueno, no eres muy bueno en esto. ¡Dejaste uno! ¡Ay! ¡Esto ya es demasiado esfuerzo! ¡Sopa mala! ¡Gracias, mamá! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Acabamos de cavar este grano, yo para reparar una tubería que gotea. ¡Gracias! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hay que limpiarnos! ¡Casi es hora de dormir! ¡Gracias por tu gran trabajo, Eric! ¡Gracias por tu gran trabajo, Eric! ¡Todo limpio, mecánicos! ¡Todo limpio, mecánicos! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No hay ningún escorpión aquí! ¡Tornillos giratorios! ¡Es un escorpión gigante! ¡Alto! ¡Ya sé qué está pasando aquí! ¡Vamos, equipo! ¡A veces las cosas no son lo que parecen! ¡Primero vamos a quitarte todo ese lodo! ¡Lo ven, mecánicos! ¡No es un escorpión gigante! ¡Es nuestro amigo Eric! ¡Ahora vamos a reparar tu pala! ¡Las herramientas hay que tomar! ¡Desarmador y llave! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Vamos, mecánicos! ¡Los pasos son sencillos! ¡Primero hay que desmontar estos tornillos! ¡Con los pistones hidráulicos, Eric levanta mucho peso! ¡Así que vamos a ponérselos de regreso! ¡Ya estás listo para rodar, compañero! ¡Solo ya no te caigas en ese gran agujero! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Hicimos a Eric fuerte y poderoso otra vez! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy nos preparamos para una noche de cine aquí en el taller! ¿Cómo va todo, abuela? ¡La pantalla se ve perfecta, Geki! ¡Hola a todos! ¡Azul! ¡Espero que estés viendo mi lado bueno! ¡Solo queda que la familia camión traiga la máquina de palomitas y estaremos listos! ¡Camión, bebé! ¡Oh, qué pasa, querido! ¿Mamá camión está en peligro? ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Bebé camión! ¡Guíanos hacia allá! ¡Tornillos giratorios! ¡Mamá camión se puede caer al río! Si un amigo pasa una dificultad, los Gekos ayudamos con amor y velocidad. ¡Todo listo, abuela! ¡No está funcionando! ¡Oh, si tan solo fuera más ligero! ¡Eso es! ¡Podemos aligerar la carga de mamá camión si el maíz explota! ¡Para que mamá camión pueda avanzar, tengo que hacer estas palomitas explotar! ¡Date prisa, Geki! ¡Las palomitas necesitan estalla rápido! ¡Entonces aumentemos la potencia! ¡Se atoró! ¡Oh, ya sé! ¡Aquí vienen las palomitas! ¡Vamos, vamos, mamá camión! ¡La abuela te tiene, querida! ¡Yay! ¡El dulce sabor de la victoria! ¿Qué película estamos viendo, Geki? ¿Ataque de la carretilla gigante? ¡No! Este es un estreno especial. Grabada por Azul, el valiente rescate de la bebé camión. Escuché que los personajes son fabulosos. Listo, mamá camión. Tus direccionales ahora funcionan muy bien. ¡Qué suerte que cargo luces de repuesto! Es Molly jugando con su juguete favorito. Y también bebé camión. ¡Esperen! ¡Pueden compartirlo! Bebé camión, te salió un rasponcito. Pero te vas a poner bien, lo prometo. ¿Molly? También vamos a revisarte, Molly. ¿Te encuentras bien? ¡Ay, no! ¡Molly está tirando aceite! No tengo las herramientas para repararla aquí mismo. Tenemos que llevarte al taller. ¡Pronto! ¡Pronto! Voy a necesitar tu ayuda, bebé camión. ¿Puedes despejar el camino para que pueda llevar a Molly al taller rápido? ¡Movámonos! ¡La labor ha empezado! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ay, no! ¡Eric y Dylan bloquean el camino! ¡Gracias, Eric y Dylan! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Las herramientas hay que tomar! ¡Y al trabajar vamos a rimar! ¡Calma, Molly! ¡No temas por nada! ¡En un momento estarás reparada! ¡Trabajando en equipo yo siempre consigo reparar pronto a cualquier amigo! ¡Pegando y soldando con gran rapidez, dejaremos todo como nuevo otra vez! ¡Estás reparada y se acaba el dilema! ¡Ya puedes salir a jugar sin problema! ¡Ay, no pudimos haberlo hecho sin tu ayuda, bebé camión! ¡Ay, y miren! ¡Azul reparó tu juguete! ¡Bien hecho, Azul! ¡Por fin están compartiendo! ¡Me siento muy orgulloso de ustedes! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! ¡Hoy tenemos una feria de reparación en el taller! ¡Y mi abuela preparó su delicioso pastel de manzana! ¡Oh! ¡Hola, señor comadreja! ¿Necesita que arreglemos algo de Sly? ¿Arreglar? ¡Ja! ¡No necesito ayuda! Sly puede hacer helado mucho más sabroso que Vicky. ¡Mira! ¡Oh, ignóralo, Gecky! ¡Presumir no te lleva a ninguna parte! ¡Tenemos trabajo por hacer! ¡Vamos! ¡Cambiemos las ruedas de Vicky! ¡Ah! ¡Ustedes están atrapados en el pasado! ¡Ruedas! ¡Bienvenidos al futuro! ¡Huellas de oruga! ¡Ja, ja, ja! ¡Malavídate con mi genio! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijotes tambaleantes! ¿Qué está pasando? ¡Ay, cielos! ¡Su mejora perdió el control! ¡Máquina confundida! ¿Debo hacer todo yo mismo? ¡Ay, ayuda! ¡Vamos, abuela! ¡Hay que detener ese auto! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡En el taller hay que reparar! ¡Eso es todo, Vicky! ¡Súbete a la cima! ¡Con esta llave lo haré parar! ¡Estas orugas dan muchas vueltas! ¡Te haré frenar si las dejo sueltas! ¡Azul! ¡El gato hidráulico, por favor! ¡Nos permite hacer este trabajo mejor! ¡Se hizo un desastre con tanto invento! ¡Pero con tus ruedas te irás contenta! ¡Ves, querido! No tiene sentido todos esos aparatos llamativos llenos de luces y botones si no pueden hacer lo básico. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo tenía bajo control! ¡Mis dispositivos solo son un poco sensibles! ¿Cómo dije? ¡Presumir no te lleva a ningún lado! ¡Eso es cierto, abuela! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat. Me pidió que trajera algunas cosas especiales que fueron de mi abuelo. ¡Y ya llegamos! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¿Kat? ¿Estás aquí? Vimos unos adornos muy lindos afuera y... ¡Ah! 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 ¡Cálmate, Gecko! Es solo pintura facial para el Día de los Muertos. ¿Día de los Muertos? ¿Qué es eso? Consiste en honrar a los difuntos. Mi familia celebra este día festivo para recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Mi madre era una gran piloto. Esta era su brújula. ¿Tienes un objeto preciado de tu abuelo? Mi abuelo era un inventor. Antes de morir, él inventó las famosas gafas Gecko. Un accesorio muy útil para ayudarte a ver mejor en cualquier situación. ¿Ah? ¡Conozco esa bocina! ¡Es Bobby el autobús! ¡Y parece que tiene problemas! ¡Ay! ¡Qué terrible! Está muy oscuro y casi no veo. ¡Gecko! ¡Ven acá! Elena nos ayudará con su faro a encontrar a Bobby en la oscuridad. Buena idea, Kat. Todavía está demasiado oscuro. No puedo ver a Bobby. Pensemos qué haría mi abuelo. No hace falta más luz en realidad. Las gafas Gecko funcionan mejor en la oscuridad. ¡Claro! Ya veo a Bobby. Acerquémonos para aterrizar. Le hablaré por radio a Tilly. ¡Qué alegría que te escuchamos, Bobby! Parece ser que tu batería está descargada. Podemos cargarla en mi base. ¡Perfecto, Kat! Con un poco de ayuda, podremos moverte sin duda. Una batería vacía no es gran problema, pero tenemos que recargar tu sistema. Todo listo. Tu batería estará cargada para mañana. Hiciste un trabajo fantástico encontrando a Bobby en la oscuridad, Gecko. Fue gracias a ti, abuelo. Tus gafas Gecko salvaron el día. Incluso si no puedes verlo, tu abuela todavía está contigo, Gecko. Sí. Y me hace feliz que sea así. ¡Claro! 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 Gracias.